Sevilla es una ciudad increíble, llena de historia y vida, con mucha pasión. Y parte de ella nace del majestuoso río Guadalquivir, y claro, de lo que pasa a sus alrededores. Por eso visitamos hoy la Ribera de la Cartuja, un gran parque fluvial dedicado al ocio, la cultura y la educación ambiental. Pues desde el año 2008 la Fundación se encarga un poco de intentar promocionar todo lo que quedó de esta Expo 92 en el margen de la Ribera de la Cartuja, teniendo como uno de sus principales objetivos la recuperación del Jardín Americano y de los Jardines del Guadalquivir para el uso y el disfrute, no solamente de la gente que vive en esta ciudad, en Sevilla, sino también para todas aquellas personas que quieran conocer y quieran recuperar unos valores naturales increíbles, impresionantes, que existían desde el año 92. A lo largo de sus 14 hectáreas podemos encontrar espacios únicos, como el Jardín Americano, que cuenta con más de 300 especies de aquel continente y es considerado el más importante de su género en toda Europa. Pues somos la familia Santa Creo, que estamos de paseo por Sevilla, con unos amigos de Sevilla y nada, venimos con las peques a ver el río y los árboles. Yo creo que todo el tema del agua, la cascada y el río nos va a gustar a las niñas. Sí, la verdad es que sí, yo también, soy de aquí de Sevilla, pero no había venido por esta zona del río, la han recuperado y ha quedado muy bien. Una de las zonas más singulares que tiene el jardín es el umbráculo, con plantas tropicales, también destaca el jardín de palmera, o zonas tan importantes como el jardín de cactus. Existen plantas procedentes de países de Norteamérica, como México, Estados Unidos, también de zonas tropicales y de muchas zonas del sur de América. Bueno, en realidad yo creo que todo el año el jardín visitado tiene su interés, puesto que van variando las diferentes tonalidades de las hojas, de los árboles, de los frutos. Siempre las floraciones en primavera son más atractivas, pero también en otoño se pueden recolectar diferentes tipos de frutos, semillas. Las cortezas también adquieren colores interesantes, rojizos, marrones, que además contrasta con el resto del paisaje urbano que se ve desde el río. Hay tantos lugares especiales que el recorrido se hace muy divertido, como aquí, en el Jardín Acuático. El Jardín de la Pasarela, el Jardín de Rivera o el Jardín de las Pérgolas con sus pantanales. El Jardín de Cactáceas de climas áridos, pero que en Sevilla se sienten como en casa. Otro rincón muy interesante es la esclusa, donde podemos aprender cómo es el mecanismo que hace posible la navegación por ríos. Por la ribera podemos realizar muchas actividades, como paseos en piragua, emplazamiento de nido o donación de plantas. Esta pasarela flotante es parte de un divertido paseo peatonal y carril bici. En este bello jardín americano hemos aprendido mucho y sobre todo hemos disfrutado de la naturaleza en ambientes muy particulares. Bueno familia, pues ya sabéis, aquí en Sevilla no podéis dejar de perderos este fantástico parque en la ribera de la Cartuja. ¡Hasta pronto y muchas, muchas cosquillas! ¡Muchas, muchas cosquillas!